Santa Cruz festeja. Los trilizos son tres gigantes y modernas unidades educativas en el municipio de Yapacaní, que la juventud estudiosa de la región recibió con alegría y entusiasmo. Y 863 nuevas conexiones domiciliarias llevan nuestro hogar hasta los hogares de siete municipios cruceños. En Colpa Bélgica se inauguró la subestación de energía eléctrica, que fortalecerá la distribución de energía al departamento cruceño y a la ciudad de Trinidad. Te festejamos con obras, querida Tierra Oriental, Ministerio de Comunicación.